Hola, ¿cómo están todos? Les damos la bienvenida a este encuentro de Museo para Profes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial para todos, que es precisamente conocer de nuestro universo, ese universo que siempre nos apasiona, lo tenemos ahí y nos gusta bastante y quisiéramos aprender mucho. Andrés, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Andrés? Pues claro, son cambios que se han dado a través de muchos, muchos pensamientos, muchos años, cientos de años, donde se ha ido buscando precisamente llegar a ese origen, a esa historia de nuestro universo. Andrés, bueno, la invitación queda, este es un espacio que nos lo facilita Fundación FM y también, como nosotros pertenecemos al Museo del Agua, el Museo del Agua presente acá, con todos estos temas que son de mucho interés para que aprendamos bastante cosas que nos van a servir para toda la vida, porque son temas demasiado interesantes, es algo muy rico aprender de nuestro universo. Andrés, Andrés, ¿cómo estás, Andrés? Para eso, Andrés, ¿cómo estás, Y 15? Y también, como más, Andrés. Como les contaba, ANDRIAN, andrés, Felipe Escobar, que es mi compañero, yo soy Wilner Estrango de Sánchez. Entonces, vamos a comenzar acá con esa breve historia de nuestro universo. Esta es una imagen de un desierto que se encuentra en Chile con el telescopio ETL. Es una de las zonas que más bonitas tenemos para ver las estrellas, donde más se está estudiando toda esa evolución de nuestro universo. Pero precisamente los pensadores, los primeros pensadores de nuestro universo no tenían toda esa tecnología. ¿Ellos qué hacían, Andrés, para poder observar el universo? Primero que todo, para hablar del universo hay que tener la mente muy abierta. Despertar los sentidos, activarlos y estar dispuestos a la imaginación, porque nuestro universo no solamente es lo que podemos observar. Ahora les vamos a mostrar aquí muchas cosas que nosotros como especie no podemos ver, pero que realmente existen. Entonces, el pensamiento de estas personas era a partir de la observación de lo que podían ver, del movimiento de las estrellas, de cómo se movían los planetas, de si habían eclipses, de la luna, del sol. Entonces, bajo esas observaciones se empezaban a crear los modelos cosmológicos para dar una explicación al universo que se observaba. Entonces, no es lo mismo el universo que nosotros coincidimos hoy en día al universo que tenían por allá los antiguos griegos o en los primeros siglos de la humanidad. Claro, Andrés, y precisamente sucede algo muy interesante. Ellos empiezan a preguntarse, se hacen muchas preguntas y la idea de esta charla es mirar y analizar algunas de esas preguntas mediante esos modelos cosmológicos y poderlas resolver. Algunas preguntas que muchas veces nos podemos hacer. Andrés, Andrés, te invito para que veamos algunas de esas preguntas que nos podemos estar, muchos pueden tener en este momento. Entonces, por acá, te tengo una Andrés y a todos nuestros acompañantes. El universo ha asistido siempre, Andrés. Esteban, esa es una muy buena pregunta, porque durante muchísimo tiempo han existido personas y pensadores que han pensado que el universo ha existido siempre, que es un universo eterno y que va a existir por siempre. Esa es una muy buena pregunta, pero que se explica a partir de la física, cómo empieza a evolucionar con el tiempo. Otra pregunta, Esteban, ¿el universo es finito o infinito? Andrés, con eso sucedió algo muy interesante. Es que las personas que primero analizaron y hasta mucho tiempo después, y todavía hay muchas teorías relacionadas a esto, ellos observaban y las estrellas parecen no moverse. Nuestro universo parece siempre estar igual, lo único que se mueve es el sol, la luna o las nubes, no sé, pero siempre tendría esa perspectiva a ser un universo finito. Pero ahorita vamos a ver, es como si hubiera un equilibrio, nunca se va a mover. Sí, exacto. Si el universo fuera estático o dinámico, esa también es una grande pregunta para estos pensadores, porque vamos a ver a lo largo de la presentación que muchos científicos y grandes pensadores pensaron durante mucho tiempo en un universo estático. Y hoy sabemos que el universo está en expansión. Entonces, a partir de una teoría que nace, empezamos a ver otro universo. Andrés, otra. Lo que siempre se creía, lo que hace mucho tiempo se creía, el sol es el centro del universo o la tierra es el centro del universo. Todo gira alrededor de nosotros. Otra pregunta muy interesante. Súper bacana. Durante muchísimo tiempo también se pensó que la tierra era el centro del universo. Era una teoría geocentrista en la que la tierra ocupaba ese lugar privilegiado, el centro, y que todo giraba alrededor de ella. Sí, por cuestiones divinas se creía prácticamente eso. Pero pasamos a una teoría geocentrista en la que ya ocupaba el centro del sol. Y ahorita vamos a ver el primer, uno de los primeros modelos cosmológicos que existió, el que ubicaba al sol en el centro del universo. Y otra pregunta muy, muy interesante, Esteban, es si todas las estrellas que observamos son iguales. Andrés, muy buena pregunta. ¿Por qué uno logra observar al cielo? Bueno, primero que todo, nuestro sol es una estrella. Pero hay muchas estrellas como nuestro sol y mucho más grandes. No son iguales. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Esas diferentes estrellas. Andrés, una invitación para todos los, todas las personas que nos están acompañando, los profes, los estudiantes. Al finalizar vamos a tener un espaciacito de preguntas. Entonces ustedes pueden irlas haciendo. La idea es que las podamos contestar, Andrés. Y que todos nos vayamos con mucha cosa aprendida sobre nuestro universo. Bueno, Andrés, comencemos con el primero modelo cosmológico de nuestro universo. Vamos a ver con quién comenzamos. Precisamente, Esteban, pues nosotros nos vamos a saltar una gran historia porque pues desde antes de Cristo ya habían pensadores, grandes filósofos griegos que tuvieron una idea de cómo era el universo. Y muchas teorías muy interesantes, pero pues realmente, aproximadamente en este siglo XV, este señor Nicolás Copérnico, un sacerdote, pensaba en un universo infinito y perfecto, Esteban. Muy grande, muy grande, eso sí, porque nadie puede decir que el universo es pequeñito, eso sí, Esteban, para todos es claro que el universo es súper grande. Pero él lo veía como un espacio finito en el que el sol era el centro del universo y alrededor del sol habían girando ocho cuerpos o ocho esferas celestes que contenían algunos cuerpos celestes. Entonces, mira que en la foto, Esteban, el sol ahí es el centro del universo, es la teoría heliocentrista. Y adivina, en las esferas que rodeaban al sol estaban ubicados los planetas que se conocían hasta el momento y las estrellas que se podían observar. Entonces, en la primera esfera estaba el planeta Mercurio, en la segunda, el planeta Venus, en la tercera, la Tierra. Adivina, Esteban, cuál estaba en la cuarta. Andrés, pues claro, sí, es Marte. Marte. No, imagínate que se ubicó a la Luna en la cuarta esfera, en la cuarta esfera. Y a Marte lo ubicaron en la quinta, a Júpiter en la sexta y a Saturno en la séptima esfera. Y en la última esfera celeste que había en ese universo perfecto y finito de Nicolás Copérnico estaban el resto de las estrellas que se observaban. Sí, el resto de las estrellas estaban ubicadas en la última esfera celeste. Entonces, Esteban, era una forma de ver un universo perfecto y de verlo en equilibrio, de que los cuerpos siguen unas trayectorias que ya están escritas. Sí me hago entender, Esteban, es un modelo también que va relacionado a lo divino. Y pues, este primer modelo cosmológico abre la mente a que muchas personas se cuestionen si esta teoría es la definitiva, la absoluta, o si realmente se puede modificar o cambiar. Y eso es lo que empezó a surgir. Y entonces, aparecen otras nuevas formas de ver el universo. Grandes científicos se dedican a la observación del cielo y aparece un invento, Esteban, súper importante. El de Galileo Galileo Galilei, aunque por ahí hay muchas escrituras que no es él el quien lo inventa, sino que él desarrolla su propio telescopio y se dedica a observar el cielo. Entonces, empiezan a nacer otros observadores del universo y pues llegamos a una de las mentes más increíbles de la humanidad, al señor Isaac Newton. ¿Qué pesas de Newton? Yo creo que es un dolor de cabeza para todo el mundo. Todos los presentes están acá. Todos los presentes están acá con dolor de cabeza con Isaac Newton en la física, ¿cierto? Uno de los padres del cálculo. Del cálculo, sí, señor. Andrés, precisamente Isaac Newton, no solamente era un físico, era un matemático, sino que también era un gran visionario que observaba el cielo y él intentaba describir precisamente nuestro universo. Y él, ¿cómo lo describe? Con una siguiente, la teoría de la gravedad universal. Con esa teoría, con la gravedad, siendo la gravedad la fuerza que determina todos los movimientos en nuestro universo, él quiere describir nuestro universo, ¿cierto? Él, ¿cómo qué es lo que pasamos a entrar un poquito en contexto de esa gravedad? Él dice que todo cuerpo que tiene masa va a sentir una atracción por otro cuerpo que tiene masa, una fuerza atractiva y que va a ser mutua. A él se le metió en la cabeza, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Si esas fuerzas son atractivas, entonces todos los cuerpos se van a traer y van a terminar en un solo, colapsando en un solo lugar. Para él eso no encajaba, él no podía comprender esas, que eso sucediera, porque él veía nuestro cielo, como ahorita hablamos, nuestro cielo totalmente estático. Entonces, él creó su modelo basado en un universo infinito y totalmente uniforme. Hagan de cuenta, una torta partida en porciones iguales, donde todo está a una distancia que pueda hacer, que pueda evitar esa ley de la gravedad y que el universo no se mueva. Totalmente uniforme, infinito. ¿Esto estaba en lo correcto? Esteban, pues es que imagínese que para la época se pensaba que las dos fuerzas que existían en el universo eran el amor y el odio, y eso viene desde los antiguos griegos, que pensaban que la materia estaba formada por cuatro elementos fundamentales, que eran el agua, el aire, el fuego y la tierra, pero que las fuerzas que hacían que esos elementos se unieran eran el amor y el odio. Entonces, esa era una forma de ver cómo estaba constituida la materia y las reacciones que pasaban químicamente en el momento. Pero no existía una fuerza que explicara el comportamiento de los cuerpos celestes, y eso es lo que genera Isaac Newton. Genera una fuerza de gravedad para poder dar respuesta al comportamiento de los cuerpos en el universo, para darle una explicación a por qué se cae una manzana de un árbol, por qué gira un planeta alrededor del sol, y ese tipo de observaciones que nosotros podemos ver e identificar. Entonces, realmente es una forma de ver el universo, sin embargo, el pensamiento siguió evolucionando, Esteban. Andrés, y precisamente faltaba algo. ¿Qué faltaba? Vamos a ver qué faltaba para ese observar el universo. Pues imagínese, Esteban, que la ley de gravedad a las escalas normales como las de nosotros, los seres humanos, pues las leyes se pueden observar y cumplen, pero para escalas cuánticas o a escalas relativistas, como por ejemplo a la velocidad de la luz o la misma luz, la teoría está incompleta. Entonces, muchas personas empezaron a estudiar la ley de la atracción gravitacional y se dieron cuenta de que estaba incompleta, de que había algo que no cumplía todas las leyes y era que la luz para muchos pensadores se comportaba como partícula y para otros como onda. Súper interesante, Andrés. ¿Cómo ver la luz en forma de partículas? Como si fuera un láser que le están saliendo bolitas pequeñitas, bolitas pequeñitas, pequeños paquetes de bolitas que viajan ahí en la luz, que así de eso está formada la luz, o verla en forma de onda, así como cuando dejamos caer una piedra en un charco de agua. Exactamente, verla en forma de onda, pero la luz se comporta a partir de esa dualidad onda-partícula, como onda y partícula. Entonces, es algo pues que empezó a cambiar a través del tiempo, con la experimentación, con las ideas de otros científicos, y pues vamos a llegar a una de las mentes más importantes, Esteban, yo creería que de la humanidad, porque abre a través de su teoría el pensamiento. Andrés, precisamente para complementar lo que dices, eso fue una visión muy avanzada a su época, la dices de Newton, pero tenía muchas cosas que no eran acertadas y precisamente lo que hacen estos pensadores, estos científicos, es analizar y no quedarse con una sola teoría y no quedarse con lo que diga alguien. Y precisamente aquí entramos con un astrónomo alemán, Olbers, que Olbers, acuérdense lo que veía Newton, un universo infinito y estrellas infinitas. O sea, se le viene una pregunta súper sencilla y con eso cambiamos el pensamiento de nuestro universo. A todos los que nos escuchan y Andrés, ¿por qué el universo es oscuro de noche? Imagínense en esta pregunta tan simple. Él decía, venga, tenemos un universo infinito, pero tenemos estrellas infinitas. Entonces las estrellas, con la luz, con toda esa energía, va a ocupar todos los espacios oscuros de nuestro universo. O sea, en nosotros, en cierto momento, toda esa luz nos llegaría. ¿Y qué pasaría? Nuestro cielo de noche no debería ser de noche, debería ser también de día, también iluminado como de día. Olbers intenta resolver esa cuestión. Él coge y hace sus propios cálculos de cómo sería la temperatura de nuestro planeta Tierra si ocurriera esto. Entonces, la temperatura 5.000 grados centígrados. Nuestro planeta sería un planeta muy caliente. O sea, sería súper caliente como al principio. Sería muy caliente, Andrés. Sería temperaturas súper calientes. Pero, Esteban, algo increíble también es que si uno se imagina un universo infinito, cualquier punto que yo escoja en un espacio infinito puede ser considerado el centro de ese espacio infinito. Entonces, aquí es donde empieza a cambiar el pensamiento de que si la Tierra o el Sol era el centro del universo. Y resulta que si tú te imaginas un espacio infinito, cualquier cosa puede ser el centro de ese espacio. La Tierra, Marte, la Luna, Júpiter, Saturno, otra estrella. Sí, entonces empezamos a imaginar ya un espacio mucho más grande. Ya pasamos de ver un universo que, aunque era muy grande, lo veíamos de forma finita. Ya lo empezamos a ver de forma súper mega grande, infinita. ¿Sí? Andrés, claro, aquí entra una de las personas más inteligentes de nuestra época del siglo XX. Yo creo que toda la historia. Albert Einstein. ¿Qué nos cuentas de este señor, Andrés? El científico loco, o sea, en una persona totalmente abierta a observar el mundo, se hacía grandes preguntas, como qué se sentiría viajar a la velocidad de la luz. Entonces, la forma como Albert Einstein veía el universo era muy similar al de Isaac Newton, un universo infinito, pero también lo consideraba estático. Entonces, él lo que empieza a desarrollar es ir más a fondo con la gravedad. Y la teoría de la relatividad que él genera, aproximadamente, que la publica en el 1915, es una teoría completa de la gravedad de Esteban. ¿Sí? Él ya nos abre la mente a ver cómo la luz se ve afectada por esa ley que había planteado Isaac Newton. Pero también para la época empiezan a nacer otras fuerzas de la naturaleza, como el electromagnetismo. Entonces, realmente la luz se convierte como en nuestro foco de estudio. Y empezamos a determinar el espectro electromagnético para ver cómo son las ondas que viajan en el espacio y poder ver el universo desde otro punto de vista. No solamente dejarnos guiar por lo que vemos, sino por las ondas, porque realmente existen ondas que nosotros no podemos percibir, pero que si tenemos equipos que las detecten, son capaces de detectar ondas a unas frecuencias muy bajas o muy altas. Entonces, él empieza a desarrollar un estudio completo de la luz y al mismo tiempo de la masa y de la energía, porque en su ley, miremos la ecuación. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. No es la teoría completa, no es la fórmula completa, le hacen falta unos términos, pero se puede ver que la energía es equivalente a la masa. Esteban, ¿usted qué se imagina de un universo, cuando le hablan sobre un universo relativista? Andrés, ¿relativo a qué? Debe ser relativo a algo. A la teoría, sí. Sí, al tiempo, él incluye el tiempo, él incluye la luz, incluye muchas cosas y precisamente ese es el estudio que él hace. Precisamente su ecuación da entrada a que otros científicos incluyan otras preguntas mucho más abundantes y otras teorías mucho más avanzadas. Pues recuerda que él veía el universo, pasa algo muy curioso Andrés con Albert Einstein, que él, desde antes de tener su ecuación de la relatividad, él ve el universo como algo infinito y algo estático, completamente estático. Y qué pasa, que él coge y empieza a estudiar su propia ecuación y resulta que su universo le da un universo dinámico. Andrés, ¿cómo ves esa? Da su universo dinámico. Imagínese, la persona más, una de las personas más inteligentes del mundo, se equivoca en su fórmula. ¿Y sabes por qué se equivoca? Porque él le da un resultado y él decide, no, es que el universo para mí tiene que ser estático, no puede ser dinámico. Y él le mete manito por debajo a su ecuación. Bueno, él es un gran pensador, entonces él hace que todas las fórmulas cuadren para que su ecuación no se modifique y le dé un resultado donde el universo sea estático. ¿Qué es eso precisamente? ¿Qué es eso, Esteban? Decime, Andrés. En otras palabras, como la ley de la relatividad era una teoría completa de la gravedad y la gravedad de la fuerza que domina a escalas cósmicas, el universo tendería a contraerse. Sí, o en su debido caso, que existiera una fuerza que contrarrestara los efectos de la gravedad, el universo tendería a expandirse. Pero para Albert Einstein el universo era estático, o sea, ni se expandía ni se contraía. Entonces, él tuvo que adicionarle un término a sus fórmulas, que es la constante cosmológica, para que el universo permaneciera estático, no se contrajera ni se expandiera. Algo súper increíble, porque entonces muchos pensadores empiezan a estudiar su teoría a fondo y descubren que estaba equivocado. Que Albert Einstein había manipulado sus ecuaciones para que el universo tuviera un comportamiento como él lo pensaba. Claro que sí, Esteban, uno tiene que respetar el pensamiento que las personas tienen acerca de su propio universo. Si vos sos un gran pensador como Albert Einstein, que al mismo tiempo eres un gran matemático y sos capaz de alterar tus propias ecuaciones para que tu universo te dé estático, pues lo generas. Otros pensadores con el tiempo desarrollarán ideas a partir de las tuyas o te dirán, hey, estabas en un error. Y eso fue lo que pasó con Albert Einstein. Aparece una de las mentes increíbles, Esteban. ¿Qué opinas vos de Friedman? Andrés, precisamente, Alessandre Friedman, un gran pensador. Como hablábamos ahorita, Albert Einstein se volvió una celebridad, su ecuación es lo mejor de la ciencia en ese tiempo y muchos científicos empiezan a estudiarlo. Alessandre Friedman, precisamente, también realizó sus propios cálculos y él encontró que el universo no era estático. El universo no estaba quieto, el universo se estaba moviendo. Y él saca su teoría de tres universos. Primero que todo, vamos a ver el universo, el universo encerrado. Todas las tres teorías del universo que él saca, todas tienen un inicio, un inicio, un comienzo, un Big Bang. Entonces, la primera teoría, el universo encerrado, es un universo donde tiene un inicio, ese Big Bang, y empieza a expandirse hasta cierto punto, donde luego va a empezar a contraerse hasta el inicio otra vez. O sea, primero vamos a comenzar con un Big Bang y luego vamos a terminar con un Big Crunch. Es la primera vez que se habla de estos términos como tal. O sea que, Esteban, ese universo, los muchachos y los participantes se lo podrían imaginar como si tuviera una forma de semilla en la que a un lado comenzaría el Big Bang, pero como es cerrado, pues no importa el inicio. En el ciclo no hay como un inicio y un final, pero pues al mismo tiempo el universo volvería a colapsar. O sea, llega un punto de expansión final y esa expansión volvería otra vez a contraerse. Ese sería el Big Crunch. El Big Crunch. Andrés, el segundo y participantes. Tenemos el segundo universo de Pringham, es un universo abierto. Entonces, acá ya estamos hablando de un universo que tiene forma para que no lo imaginemos como una papita Pringham, que es así como una formita, como dobladita. Y ese universo también tiene un inicio, pero ese universo va teniendo una expansión acelerada. Este universo nunca se va a cerrar. Siempre va a continuar en una expansión, pero en una expansión muy acelerada. Mejor dicho, ahí hay que imaginarse un universo que nunca va a parar, que nunca va a frenar, que siempre se va a expandir y de manera cada vez más rápida. Sí, porque precisamente el último universo, Esteban, el plano, ¿cómo sería? Como si no hubiera un ritmo de aceleración. Sí, aquí ya estamos hablando de un universo que también va a comenzar, va a tener un inicio, pero ya este se va a cerrar, a abrir constantemente en una velocidad constante. Entonces, este no va a ser como el anterior, que es acelerado, sino que ese es un universo plano, con una aceleración constante en la expansión de los cuerpos. Andrés, falta algo con Alexander Pringham. Fue algo muy triste porque fue una gran mente y su estudio fue algo muy evolucionado y luchando contra la corriente que venía de Albert Einstein, de un universo estático. Él saca su teoría en 1922, pero lastimosamente muere en 1925. Alexander Pringham no puede sustentar su teoría y toda su teoría se va al olvido. ¿Hasta qué, Andrés? Vamos a ver. ¿Qué opinas de Lemaitre hasta este señor? O sea, llegamos a una de las mentes que revoluciona el mundo con una idea. Y este es uno de los padres fundadores de la teoría del Big Bang. Jos Lemaitre era sacerdote belga y pues tuvo la oportunidad de tener el acceso a observatorios astronómicos y pues él midió el comportamiento de galaxias cercanas a la Vía Láctea. Entonces, en el universo hay muchísimas galaxias, hay miles de millones de galaxias. Y él solamente midió algunas que estaban cerca a la de nosotros, a la Vía Láctea. Pero entonces él se dio cuenta de que la mayoría de esas galaxias cada vez iban alejando más de la Vía Láctea. Entonces, él se imaginó un universo en expansión. Y ahí es cuando se transforma el pensamiento de nosotros, los seres humanos, cuando dejamos de pensar en que el universo debía de ser estático y que se conservaba como en un estado de equilibrio en el que no variaba, en el que prácticamente permanecía igual o constante, a un universo en el que puede cambiar en cualquier momento porque se está expandiendo. Sí, esto es algo que revoluciona la mente de muchos porque ya pasan a ver a un universo dinámico, variante, que se expande. Entonces, Lemaitre fue de las primeras personas en rebobinar la película. En si todo hoy en día se está alejando, y cada vez se van a alejar más, es porque antes todo estaba más junto. Y él rebobina la película hasta el tiempo cero. Y en ese momento toda la materia estaba comprimida en un solo punto, en un punto de densidad infinita porque había materia infinita prácticamente ahí. Y a esa teoría la llamó el átomo primitivo. Sí, esa es como una forma de ver ese átomo que le dio el inicio al universo. Y cuando se expande esa materia, pues al principio la aceleración era un ritmo increíble que se expandió a niveles cósmicos en los que se empezaron a generar las primeras galaxias en ese primer instante del universo. Es por eso que uno dice, bueno, si el universo tiene 13.800 millones de años, ¿cómo es que mi galaxia, la Vía Láctea, es tan cercana a esa edad? Pues madre, ¿en qué momento se creó el universo? En tan poquito tiempo. Sí, resulta que al principio el universo se expandió así a un ritmo colosal y empezaron a nacer las primeras galaxias, a formar las primeras estrellas, a fusionarse en los primeros elementos para dar origen a los elementos más pesados. Muchachos, hasta hace mucho tiempo se creía que el átomo era la partícula indivisible que formaba absolutamente todo, pero se dieron cuenta de que había cosas mucho más pequeñitas que los átomos y que navegan por el universo, pero que no todas esas cosas las podemos observar. Entonces, empiezan a ser un universo en el que, Esteban, hay que abrirle la mente a muchísimas posibilidades. Claro, Andrés, y también Demetri fue alguien que, como él era sacerdote, su teoría todavía no concordaba mucho precisamente porque daba un inicio y por su forma religiosa toda la gente como que le tenía recelo a eso. Andrés, pero ¿qué pasa? Aparece Edwin Hubble, que es un astrónomo que trabajaba ya con mucha más tecnología que los otros pensadores que observamos, y empieza a medir precisamente, a comprobar lo que Demetri decía. Empieza a observar que el retroceso de las galaxias depende de la distancia, o sea, que nuestro universo no está primero que todo estático, porque él empieza a observar que las galaxias se empiezan a alejar. Luego empieza a observar que entre más alejado esté una galaxia de otra, más rápido va a ser la velocidad de movimiento. ¿Con qué? ¿Qué sucede con Edwin Hubble? Que gracias a su experimentación, ya que también era un científico muy reconocido, recordemos que también en eso tenía que influenciar algo. Si usted era muy reconocido, te hacían caso. Si no, también había mucha gente que te atacaba. Edwin Hubble era reconocido, y con esa teoría, él hace que Albert Einstein haga retroceso a su ecuación y diga, sí, me equivoqué, me equivoqué al decir que el universo es un universo estático. Le metí la manito y ese fue el gran error de mi vida. ¿Qué pasa, Andrés, con Edwin Hubble? Que él también apuesta a un universo, como vos decías ahora, donde no tiene un centro, no hay un centro en el que todo vaya a... todo se vaya a retroceder y vaya a llegar a ese punto, donde desde ese punto haya arrancado. Sino que cuando existe el Big Bang, todo el espacio, toda la materia se crea en un solo, en un mismo instante. Y todo ese espacio, el universo se crea en ese solo instante, sin un solo centro que lo... de dónde comienza. Como cuando inflamos una bomba, por ejemplo. Porque si la bomba se expandiera a ritmo constante, pues entonces yo inflaría círculos. Pero las bombas no tienen esa forma circular. Tienen como la forma de una elipse, como balada, porque realmente no tiene un centro establecido. Ella se expande de manera arbitraria. Claro, Andrés, no va expandiendo desde un solo centro, cuando nosotros le echamos aire, sino que se va inflando. Así precisamente es una buena metáfora para nuestro universo. Andrés, vamos a ver ahora, cuéntanos de este gran personaje, George Gamón. Esteban, imagínese que... Esteban, imagínese que... A la teoría del Big Bang le aparecen otras teorías de cómo ver el universo. Entonces, pues, si la teoría del Big Bang estaba en lo correcto, George Gamow propone que debería de existir ese eco del Big Bang. Pues si eso fue una superexpansión de la materia, o como muchos se lo imaginan, una explosión. Pues realmente no lo entenderíamos como explosión, pero sí como una superexpansión rápida. Y como prácticamente en el mundo gobiernan las ondas, todavía debería de existir registro de esas ondas que se generaron a principio del universo. Esas teorías, esas ondas oxidarían por debajo del microondas, serían ondas de radio y viajarían en todas las direcciones del universo. En todos los rincones del universo encontraríamos esas ondas. Entonces, empiezan a estudiar esas ondas. Pues bueno, se me propuso eso. Vamos a ver si pronto nos encontramos el origen del Big Bang. Esteban. Era como el hecho científico para el Big Bang. Andrés, sí, Gamón. Lo que hace es hacer un cálculo precisamente de ese eco del Big Bang. Encuentra unas rayas. Encuentra, un momento, que ese espectro electromagnético, es un espectro electromagnético en microondas, más bajo que el microondas. Miren que lo que está en color es la luz visible, lo que nosotros podemos y tenemos la capacidad de observar. O sea, ya tenemos un límite. Tenemos un límite, tenemos un límite. Hay otros espectros que nosotros, o sea, nuestra capacidad es muy diferente. Hay animales que tienen la capacidad de observar en otros espectros y que ellos ven una visión diferente del mundo, en un mundo que nos rodea. Nosotros tenemos una visión un poco cerrada. Andrés, ahora sí, volviendo con Gamón, él hace un cálculo de esa radiación cósmica. Encuentra que, primero que todo, es muy poco variable, con una temperatura de menos 268 grados centígrados. Bueno, ¿qué pasa, Andrés? Lo que estamos viendo y lo que pasa, los que nos están observando, estamos viendo en este momento la fotografía más antigua de nuestro universo. Este es un segundo después de ese Big Bang. ¿Cómo, qué nos cuentas, Andrés, de esto? Es algo muy especial. Pues sí, este es como la prueba que se obtiene a partir de la ciencia para darle la explicación al comienzo del universo a través de la teoría del Big Bang. Esa es una foto, como decías vos, un instante después del Big Bang, porque no se le podría tomar la foto al instante antes del Big Bang, porque realmente hay muchas preguntas acerca de qué existía antes del Big Bang, qué había antes del Big Bang. Pero si nos imaginamos el universo, a partir de la teoría del Big Bang, antes del Big Bang no existía absolutamente nada. No había nada, ni espacio, ni materia, ni energía, ni tiempo. Absolutamente todo eso empieza a generarse después del Big Bang. Y eso es lo que estamos viendo ahí, ese primer inicio del universo. Pero, Esteban, el pensamiento se sigue transformando, no queda ahí. Hoy en día existen otras nuevas formas de ver el universo. Y pues la invitación es esa para todos los participantes y a los muchachos que nos están observando, a que abramos nuestra mente a un mundo de posibilidades, a que nos acerquemos a la ciencia, a que tratemos de entender estas teorías físicas y contemplar y tener una visión un poco más acertada acerca de lo que es el universo, el lugar en el que nos encontramos. Y así poder valorar un poco más lo que tenemos nosotros en nuestro planeta. Esteban, ¿no te parece importante primero valorar todo el universo para después valorar lo que tenemos nosotros en la Tierra? Sí, Andrés, precisamente, vos ahorita mencionabas algo muy interesante, Andrés, era que nuestro universo, después del Big Bang, todas las galaxias, la mayoría de las estrellas se crearon en ese instante después del Big Bang. Vamos a ver, Andrés, algo muy chévere para que le demos entrada a nuestra casa. A la Vía Láctea. A la Vía Láctea. Aquí tenemos, Andrés, cuatro tipos de galaxias. Entonces tenemos, primero que todo, la galaxia en espiral. Es una galaxia que tiene un centro y que ella está haciendo un giro alrededor de ese centro. Andrés, acá hay una pregunta. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos de que el Sol era el centro de nuestro universo? Claro. Sí, al principio se pensaba que el Sol era el centro del universo después de que se dejó la teoría de que la Tierra. Andrés, estamos en el... El Sol es el centro de nuestra galaxia. No, Esteban. El Sol es una estrella joven de la misma Vía Láctea. Está por allá en un brazo de la Vía Láctea por la constelación de Orión que se encuentra nuestra estrella. Y... Pues lastimosamente somos como por allá un pedacito de nave en nuestra casa. Sí, es como si realmente fuéramos una hormiguita comparada pues con todo el océano que sería el universo. Nuestro Sol no es la estrella más antigua de nuestra galaxia, pero hay estrellas mucho más grandes que él, hay estrellas que generan más brillo, hay estrellas mucho más jóvenes también, otras que ya prácticamente están llegando a su final. Pero existen muchas galaxias, muchos tipos de galaxias y la Vía Láctea es una galaxia en espiral, así como mencionabas. Hay galaxias que no tienen forma, hay regulares, hay otras elípticas, pero en la que nosotros estamos es así, de manera espiral. Pero, entonces, hay que cambiar esta manera de ver el universo, porque antes se pensaba que el Sol estaba estático y que lo que se movían eran los planetas alrededor de él. Y resulta que es que, por ejemplo, así como la Luna orbita la Tierra, la Tierra orbita el Sol, el Sol orbita al centro de la galaxia. Esteban, y adivina qué hay en el centro de nuestra galaxia. Andrés, para que todos conozcamos eso, es algo increíble. hay un agujero negro supermasivo y nosotros estamos girando alrededor de ese agujero negro que tiene una gravedad y una densidad infinita y todo lo que hay en esa galaxia que son, o sea, es para hablar de la relación cósmica, es algo impresionante. O sea, la capacidad que tiene para juntar todas esas estrellas y todos esos planetas alrededor de ese lugar es algo impresionante. Andrés, vamos a entrar a hablar ahora del sistema solar, de nuestro sistema solar. O sea, hay algo importante que me parece y es que aunque las estrellas parezcan que son infinitas porque nosotros salgamos y observamos en el cielo nocturno muchísimas, no son realmente infinitas, son muchísimas, eso sí, pero se pueden cuantificar, se puede establecer un valor por galaxia a partir de la masa que tenga la galaxia y determinar un número finito de estrellas que oxidan aproximadamente entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas por galaxia, pero que a simple vista, Esteban, solamente podemos contemplar alrededor de 5.000 o 6.000. super Andrés, Andrés, ahora vamos a hablar de nuestra canal, de nuestro sol, de nuestra estrella, de la estrella, de nuestra estrella, Andrés, precisamente nuestra estrella tiene, es algo increíble, tiene aproximadamente 100 veces el diámetro de nuestro planeta y son en volumen unas 1.200.000 veces el tamaño en volumen de nuestro planeta, es algo increíble, imagínese ahora nosotros que nos sentamos y los primeros pensadores que se sentaban y observaban que la tierra era tan inmensa que para ellos no era redonda, imposible que fuera redonda, sino que para ellos la tierra era completamente plana y ahora imagínese ese tamaño de nuestro sol, es algo increíble. Esteban, es que es impresionante solamente dimensionar esas distancias en la tierra, a veces uno le cuesta dimensionar 20 kilómetros, 30 kilómetros que son distancias que podemos recorrer como seres humanos diariamente al ir a la escuela, al trabajo, al ir a visitar a un familiar, lo que sea, pero ahora imaginemos en las distancias de un millón de kilómetros, fue más de eso es algo súper increíble. La tierra, pues para mí ha sido como el centro de dimensiones, porque todo lo comparo es con respecto a la tierra, para mí la tierra es algo supremamente grande, pero cuando a mí me dicen imagínense en el sol, yo me tengo que imaginar algo en diámetro cien veces más grande y eso equivale a pensar en un sol de casi un millón y trescientos mil kilómetros de diámetro. Tienes toda la razón, Andrés. Ahora, también contarles la composición del sol. El sol está compuesto, las estrellas están compuestas por hidrógeno y hielo y el sol en su interior está haciendo una reacción que es una reacción una reacción de hidrógeno que genera energía y genera helio. Entonces, esta reacción precisamente se da en el núcleo de nuestro planeta. ¿Cómo es la temperatura del sol, Andrés, precisamente esta estrella? Pues imagínense, en la superficie normal de cinco mil, seis mil grados, cuatro mil, algunas estrellas pueden alcanzar una supergigante azul, treinta mil, cuarenta mil grados, independientemente de la escala, porque ya estamos hablando de una cantidad de energía impresionante, pero en el interior y en el núcleo de Esteban son millones de grados, o sea, si en la superficie está caliente, en el centro está recaliente, o sea, ya está dándose el fogón y todo está allá, donde se generan las reacciones nucleares para esa fusión de hidrógeno en helio. Andrés, y precisamente como esto se genera en el núcleo, un solo rayo de luz de energía para escapar de ese núcleo puede tardar hasta 170 millones de años. entonces, por eso es que se da precisamente esa gran acumulación, 170 mil años, es precisamente, Andrés, por eso se da ese calor tan extremo en el núcleo y un calor menos extremo, que ya sería miles, pues igual, es una cantidad impresionante en la superficie del Sol. Andrés, vamos a observar ahora el tamaño de las diferentes estrellas. Las estrellas, si nosotros observamos al cielo, las podemos ver muy parecidas, pero en verdad todas son diferentes. Andrés, ¿qué estrella te gusta a vos bastante? Pues a mí me gusta mucho la estrella Betelgeuse porque es fácil de identificar, se encuentra la constelación de Orión y cuando uno la identifica es muy bacano porque se ve roja la estrella y por lo general pensamos que todas las estrellas son blanquitas, brillantes y esta estrella es roja. Lo más increíble es que cómo será de grande, que está súper lejos de nosotros, pero que todavía se alcanza a observar con ese aspecto rojo. Esta estrella es súper gigante, roja. Mire, Esteban, el Sol, usted observa ahí el Sol comparado con Betelgeuse. Impresionantemente, Andrés, no logramos observar el Sol. Es una estrella súper gigante y esta Andrés, piensan que está próxima a convertirse en supernovas. Entonces, les contamos algo, muchachos, pues imagínense que las estrellas así como nacen y se forman en esas nebulosas, pues también empiezan a crecer, a quemar su combustible y cuando el hidrógeno que es su combustible pues se consume, la estrella empieza a morir. O sea, que las estrellas también tienen un final. Lo que pasa es que dependiendo el tipo de estrella es el final que tiene. Hay unas que terminan siendo enanas blancas, como terminará siendo nuestro Sol, porque es una estrella mediana, pero hay súper gigantes que al final resultarán siendo o agujeros negros o hipernoas, supernovas, estrellas de neutrones. Entonces, realmente es algo increíble el mundo de las estrellas. Esta nota cosa muy particular es Sirius. Sirius, Sirius, Andrés, me encanta porque Sirius aparece desde mi ventana más o menos a las 6 y 14 está apareciendo de primerita en el cielo y puede estar nublado, lo que sea, esa estrella siempre se va a observar. Se sigue viendo, pero es muy curioso. Mire que también es un tamaño demasiado pequeño, no es nada comparable con Bertelius o con antares que son gigantes y que están demasiado lejos pero que se ven muy, muy, que se ven cerca precisamente por el tamaño que tienen. Andrés, ahora, algo muy interesante, lo que vos ahorita me preguntabas del sol, el sol no lo logramos ver ahí ni siquiera comparado con las otras estrellas. ¿Y qué pasa, Andrés? Ahora comparemoslo con nuestros planetas para que imaginemos esa dimensión de los planetas. Para nosotros, nuestro planeta es algo inmenso, pero en escala cósmica no es muy pequeño comparado con otros planetas. Ahora, miren comparado con el sol como se observa nuestro planeta y otros planetas como Mercurio, Marte, Marte es la mitad del planeta Tierra, la Luna, son cosas increíbles. O sea, es impresionante vos poder imaginarte el tamaño del universo. es algo que no podemos comprender. Y Andrés, te voy a dar la invitación para que comencemos a hablar de esos planetas que acompañan el sol en nuestro sistema solar. Ah, bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre la ley de Kerpler, Andrés. ¿Qué tienes para contarnos de ella? Pues bueno, Kepler es aproximadamente contemporáneo a Galileo también. Estamos en época en que hay siglo más o menos 16, 17, no sé si alguien... Eso es siglo XV, siglo XV. Siglo XV, 16 más o menos. Pero Kepler es uno de las personas que más entendía la geometría. Era un gran observador del universo, del cielo y él se dio cuenta a partir de sus observaciones de que los movimientos que los planetas hacían alrededor del sol no eran circulares como se pensaba. Porque es que el círculo es algo muy perfecto de ver el comportamiento de un cuerpo en el espacio. Si algo se mueve de manera circular, pues entonces todo va a ser muy perfecto. Las distancias van a ser siempre las mismas con respecto al centro, pues sus velocidades no van a variar tanto. Entonces, realmente él se da cuenta a partir de sus observaciones de que los cuerpos no se mueven alrededor del sol de manera circular, sino de manera esférica. O sea, en unas esferas como si cogiéramos el mismo círculo y lo aplastáramos un poquitico y al aplastarlo un poquitico ya no hay un centro, sino que hay dos focos. Y para Kepler, el sol ubicaba o estaba ahí en uno de los focos. O sea, que los planetas giraban alrededor, no del sol, sino de dos focos, en el cual el sol ocupaba uno, un lugar de esa elipse. Entonces, ya empezamos a ver el comportamiento de los planetas de otra manera, y resulta que esas observaciones se ajustaron más a lo que él pensó. Entonces, claro, empezamos a ver ya el movimiento planetario a partir de elipse. Eso significa, Esteban, que, por ejemplo, la Tierra en ocasiones en algunos momentos estará más cerca al sol que en otros. Cuando pase por el foco en el lugar más cercano estará más cerca y cuando esté al otro lado estará más lejos del sur. Esteban. Hola, Andrés. Andrés, bueno, te voy a invitar para que comencemos con los planetas y precisamente hablando sobre la ley de Kepler aparece Mercurio. ¿Por qué les digo que hablando? Porque tenemos el planeta que más rápido gira alrededor del sol y Mercurio es un planeta rocoso. Comenzamos primero con los planetas rocosos. Entonces, como está tan cerca al sol orbita muy rápido. ¿Cómo serán las temperaturas a través de Mercurio? Calientes. Se espera que entre más cerca al sol el planeta sea más caliente. Sin embargo, las atmósferas que tienen los planetas juegan un papel muy importante al determinar la temperatura de ese planeta. Entonces, como mencionábamos ahora, Esteban, según las leyes de Kepler, si el planeta está más cerca a la estrella, se va a mover mucho más rápido. Entonces, ¿cuánto duraría un día en Mercurio o un año? Andrés, aproximadamente un día en Mercurio equivale a 59 días terrestres. Gira muy rápido alrededor del sol, pero no gira tan rápido en su eje de rotación. Pero entonces, un año dura 88 días terrestres. para nosotros, cada 88 días, ya le está dando una vuelta al sol. Ahora, Andrés, vamos a ver el segundo planeta del sistema solar. Ah, bueno, antes de eso, vamos a hablar de la zona de habitabilidad, porque precisamente con el siguiente planeta que comenzamos, vamos a entrar en una zona que, por la distancia del sol, sean las condiciones para la vida. ¿Significa, Andrés, que va a haber vida? No necesariamente, pero que si está en las condiciones adecuadas para que se generen esas formas de vida, sino que, Esteban, hablar de vida es algo también un poco complejo, porque para muchas personas hablar de vida es encontrar organismos complejos de vida, y para otros, una célula, una bacteria, un microorganismo, ya está, pues ya considerado un ser vivo, entonces, realmente es posible que en estos planetas que se encuentran en la zona habitable, por lo menos, contemplen formas de vida microbiana. y como decía usted, Esteban, es un planeta que no está ni muy lejos de la estrella, ni muy cerca, entonces, las temperaturas son las adecuadas para que cualquier forma de vida se adapte y evolucione o no, eso ya va a depender pues como de las atmósferas, precisamente a Venus le pasa algo muy particular, Esteban, no es el planeta más cercano al Sol, pero sí es el más caliente, Andrés, sí, en Mercurio pasaba algo muy bacano porque era muy caliente, pero al otro lado del Sol, donde no le da los rayos solares, donde está la sombra del planeta, era frío, eran temperaturas de menos 180 grados, en cambio, en Venus es caliente tanto de día como de noche, al otro lado, la temperatura es de 464 grados aproximadamente, o sea, es un planeta calientísimo, calientísimo y es por la atmósfera que lo compone, que lo compone, es una atmósfera súper pesada, Esteban. Es muy pesada, es de ácido sulfúrico y de mucho dióxido de carbono. Andrés, vamos a ver otro dato, otro dato interesantísimo de Venus. Tiene el día más largo del sistema solar, son 243 días terrestres, pero, pero, curiosamente, Venus, un año duro